Sí, porque el orden no altera la respuesta No importa esa actividad que pongas el primerazo de círculo ¿Listo? ¿Dos? ¿Cuál falta? ¿Cómo va la causa? ¿Bien? ¿Ya saben? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué ojo? ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bien minutos? ¿Ya la meditamos a la 1? Si no está a la 1, se va a dar la última circunferencia ¿Cuándo? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está la 2? ¿Cuándo está la 2? ¿Cuándo está la 3? ¿Cuándo está la 5? ¿Qué es el nivel de la potencia negativa? ¿De qué? ¿De la potencia negativa? Sí, sí, la potencia es negativa. La potencia negativa es negativa. Es por ahí. ¿Qué pasó? 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 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 15 al cuadrado. 15 al cuadrado. 235. Sí, 15 al cuadrado. Ah, ya le hizo mi nómina. Sí, 15 al cuadrado. 235. Ah, pues, ¿cómo se mueven los exponentes? Ya les digo. Ya le digo y le voy a decir a todos porque en el alto tienen esa duda. 17 al cuadrado. ¿Cuánto es? 17 al cuadrado. 17 por 17, papito. No, 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 no. Empecemos. 7 por 7. 49, 11, 17, 289, no. Ah, sí. Está volando muy bien. ¿Sí están de acuerdo? Sí da. 289. A mí parece que están inventando 7 por 7. 49, 17. Sí, perfecto. Listo, muy bien, mi hermano. Miren que hay algo interés, hay algo curioso. Me genera bastante curiosidad. El tipo nos dice que siempre hay bien la X y la Y hay una A. Pero no sé si se dan cuenta que a nosotros siempre la A nos ha dado, ¿qué? 1. Y en todos los problemas que el propio pone siempre da, ¿qué? 1. Sin embargo, él dice que pueden haber circunferencias donde haya un número que acompaña la A y no necesariamente son 1. ¿Se van a tener? Es raro. Es raro porque a nosotros siempre nos sale ese qué. Ese 1. Sin embargo, aquí tiene un ejemplo que ahorita tiene que miremos. Y en ese ejemplo pone un número diferente de 1 con la A. ¿Sí? Sin embargo, sale la vuelta. ¿Estamos? Y también pone un ejemplo donde hay una ecuación que es igualita a esta, pero no van a ser progreso. O sea, hay que tenerlo ya. ¿Qué? ¿No les lo acompaña? Eh... Pero yo pensaría que no. Es que de hecho... Pues es muy raro que aparezca ese número. Pero los números que pones aquí son positivos. ¿Están en el número listo? ¿No sabías? Si ponías en el número. Si ponías en el número. ¿Listo? ¿Ya estuvo? ¿Perfecto? Sí. A ver, miremos qué hizo nuestro amigo. Tarnor Face. Entonces dice... Tarnor Face dice... Tan elevado al cuadrado. Listo. Perfecto. Ahora el profesor se inventó a Y. ¿Ayer es un signo? Sí. Ah, sí. Este es un mes. Sí. Ah, maldición. Creo que eso podría ser un problema considerablemente grande. Tan menos. Y de ahí para allá... Menos. Menos. No, no hay poder humano. No. Menos 0.5 a North Face. �. Menos. 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 Menos 0.5 a a North Face. Bueno ellos. Tienes$ a nada de ... Sí se asustaron o no se asustaron de ... küUR. ¿Ese menor no afecta a nadie más? No sé. Otra última palabra Ah bueno, por lo que al elevarlo al cuadrado Sigue siendo positivo Vean, hay algo importante que quiero que tengan en mente Es lo siguiente No veo por qué nadie O nadie se ha preguntado O nadie se ha preocupado Porque yo puse aquí un más, aquí puse un más Y aquí puse dos más Esta es la ecuación de las inconvidencias o no Es que los puntos de h, acá son negativos ¿Cómo? Claro O sea, la circunferencia era x menos h todo al cuadrado Sí Y entonces el centro de esa circunferencia Esa ecuación que tiene ahí usted El centro es menos 6 como menos 1 ¿Algo entienden de qué está hablando ese señor? Está aquí No, no está muy bien, está excelente El problema es que tú lo tengas claro Y el 99.9% de la otra población no lo tenga claro Si está claro en qué está diciendo el tipo No Le estoy preguntando por qué aquí hay un más Y por qué aquí hay un más En vez de nada, profe Si es evidente Que es que el centro de esta circunferencia Es en las coordenadas menos 6 Coma menos 1 Porque es que resulta que este 6 viene negativo Y la receta de la circunferencia tiene un menos Y menos por menos Más Sino que el tipo ya nos puso el más de una vez O sea, nos está aquí Engañando Y aquí puso también más Pero realmente la receta es menos por menos que aquí Más ¿Sí lo pillan? Entonces tienen que tener cuidado Porque eso podría ser fatal ¿Sí estamos? ¿Listo? ¿Algo de la fama? Claro, hermano Si no hay quinto malo ¿Qué es lo del fraccionario? Lo del 16A No, no es exactamente eso Ay, cómo así Hágale, mamá Porque la fama ya en la guerra no me muestra cómo es el truco ¿Pregunto está claro hasta ahí? Ecuación general de la circunferencia para cada casa Nos falta la de no hay quinto malo Mi amigo bien inspirado Vamos Listo ¿Quién vivo yo? Mi amigo aquí Inspirado Vamos Tengo que reconectarle Listo Este tablero es tuyo ¿Qué pasa con el asunto? ¿Qué puede haber? Si yo tengo que ser millonario Me mando tranquilo Que aquí tenemos representantes de ganes de millonarios ¿Sabe que en ese caso podemos hacer la suma de dinero con el fraccionario Aparte de dejar el número al cuadrado? Espera, espera No entendía absolutamente nada Ah, o sea, si hacer un entero, un fraccionario y el otro termino empezamos El otro termino, como nosotros lo queremos reemplazar como número, entonces lo dejamos aparte Porque yo había hecho eso, digamos, pasar 10 al cuadrado pues es 100 Y algo eso suma y dejaba el fraccionario al parte Eh, sumaba el fraccionario y ese número entero Pero resolviendo el cuadrado ¿También se puede? Ya quiero ver ese punto porque no estoy entendiendo O sea, que tengo 10 al cuadrado más un tercio ¿Qué hago? No, y aparte tiene otro número entero pero no está en el cuadrado ¿Más 7? Sí Entonces Entonces nada, aquí lo que hay que hacer es 100 Más un tercio Más 7 ¿Y 100 más 7? Sí Entonces 107 107 más un tercio ¿Amén? Y ahora le sumo a este mal, este mal ¿Listo? Ya está No tengo ni idea, mucho nivel Nada, pues empezamos, ¿cierto? Hay muchas formas de sumar fraccionales Espero que no se acuerden, ¿no? Pero por favor la de abajo Es que no, 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 si es el mínimo condensor máximo Uno puede hacer lo que quiera Uno puede hacer La técnica más fácil del mundo es cruzcarita Sí Ya Uno hace cruzcarita Entonces uno dice Multipliquemos 107 por 3 Entonces da 321 321 Más 1 por 1 1 Sobre 1 por 3 3 321 más 1 322 sobre 3 Listo, mi hermano La respuesta a la pregunta es 322 tercios ¿Ya está? ¿Y con cruzcita cómo puede hacer eso? Y sumele un 16avo a lo de abajo ¿Y con cruzcita? ¿Qué? ¿Cómo así? O sea 107 más un tercio más un 16avo ¿Con cruzcita cómo se hace? Ah, 107 más un tercio más un 16avo Nada, pues ahora le pongo un 16avo ¿O sea todo por la parte? Pues es que puedo hacer No, es que hay muchas técnicas ¿Me está preguntando cuál técnica quiere usar? Pues usa la que quiera Existe cruzcarita Existe cruzcarita extrema Que es con tres o más fraccionarios Existe mínimo común múltiplo ¿Mínimo común múltiplo? Sí Gracias Pueden usar la que quieran ¿Sí estamos? Entonces te dice Por ejemplo, aquí antes de avanzar Uno podría mirar En este caso creo que no pasa Pero entonces uno decía Simplifiquemos Tercera de 3, 22 Y tercera de 3 Pero pues es difícil que 3, 22 Tenga tercera ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se puede simplificar Entonces uno dice No, pues hagámoslo de la manera tradicional 16 por 3, 22 3 por 1 Y 3 por 16 O simplemente saco el mínimo común múltiplo Entre estos dos Y hago el juego Recuerden que en este curso de cálculo Mi objetivo no es enseñarles esto ¿Cierto? Está bueno, perro Pero ustedes deben tener Más o menos una idea básica La más fácil cruzcarita light Siempre funciona Pero cruzcarita tiene un problema ¿Sí? El problema de cruzcarita está En que cruzcarita Genera números muy grandes Porque como pueden notar Ya me salió 3, 22 Y ahora me toca Mandárselo a 16 3, 22 por 16 Y eso se va a volver Un monstruo más grande Este es el problema De esa técnica ¿Sí? Que esas técnicas Néan números demasiado grandes Cuando uno hace Mínimo común múltiplo A veces uno resuelve Resuelve uno Esos problemas De otra forma Le da mejor ¿Sí estamos? Hay muchas formas De resolver Yo no he acordado ¿Cómo era lo de abajo El mínimo común múltiplo? Sí, el mínimo común múltiplo ¿Cómo era lo de abajo? ¿Cómo era lo de abajo? ¿Cómo era el mínimo común múltiplo Entre 3 y 16 ¿Se acuerda cómo se busca? De manera descomposición Descomposición en factores primos Y el producto De esos factores primos Es el mínimo común múltiplo ¿Sí? Sí Ya está ¿Amén? Amén El producto alcohólico ¿Qué pasó con panorama? El producto de la minería Así ¿Cómo así que alcohólico? Panorama No lo hago así No, no, no No lo hago así ¿Cómo así que se golpearon los racionarios? Este no es un momento para eso Acaza carita Ay, yo le dije que era fraccionario y yo que no. Ah, yo sabía que era fraccionario. Bueno, listo, chéptate ahí, va muy bien. Ya, te hago esta pregunta. Entonces, miren, mi amigo ha resuelto el problema y en general todo está muy bien. ¿Están de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, que hable ahora o calle para siempre. ¿Hay de marchar un término de los víctimas o no? Sí, que no ha hecho el término. Ah, aquí no, lo que pasa es que estamos en una discusión filosófica realmente impresionante acá de 25. Menos 100 más un dieciseisado. Entonces tenemos que eso nos da menos 75 por el lado de 100 y 25 y por el lado de esto pues tenemos un dieciseisado. Ahora toca resolverse esta cuenta. El hombre me dice, profe, maldita sea, no me acuerdo. Entonces la tarea para ustedes es qué? Tarea. 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 Tarea, mi hermano, tarea. La tarea es la siguiente. Van a resolver para que ya hagan más. ¿Sí? ¿Tienen otros ejercicios? Uy, no, todavía no, entonces me cortaría ahí una vez. Van a resolver cincuenta ejercicios. No, 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 no. ¿Es en serio? ¿Algún me contestó en celular? No, 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 no. Pruebe. Ah, ya no, nada más, pues tiraron. Cincuenta ejercicios. Cincuenta ejercicios, ¿no? De fraccionarios. De suma, resta, multiplicación y edición de fraccionarios. Cincuenta ejercicios. Rayenlos honestamente. Entrénense. ¿Sí? Sí, por qué. Sí, de suma, resta, multiplicación y edición de fraccionarios. Entrén, por favor, entrenen, porque ustedes no pueden venir con esas inquietudes a esta guerra. Esta guerra está perdida si usted no tiene clara esas ideas. ¿Estamos? Entonces, por favor, entrenen eso. Entrenémoslo, entrenémoslo y así aumentamos el nivel. ¿En el cuadro, bro? Ah, ¿en el cuadro? Sí. Ahora tengo aquí un uno. Esto voy a hacerlo con la técnica de qué? De cruzcarita. De cruzcarita. ¿Estamos? Sí. Entonces, bueno, 75 por 16. Empezamos. ¿6 por 5? ¿35? ¿35? ¿35? ¿35? ¿Tarea? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿7 por 6,42? ¿Qué, cuánto? ¿7 por 6,42? Sí, tarea. ¿Es molestada? No, 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 no. Tarea. ¿Me hacen un favor? Tarea. Ya no me estoy riendo. Tarea. Van a escribir las tablas en ese cuaderno. ¿A quién que anote? ¿A quién que anote? ¿A quién que anote este de tablas? ¿A quién que anote este de tablas? ¿Cierto? Empiezo así rápido, 9 por 6, ¿tá? Rápido, rápido, 9 por 6. ¿Qué es lo que nos dice? Sí, maldita sea. Sí, es por esa razón. ¿Por qué es tan, tan, tanto? y la tabla de multiplicar más caliente del mundo se llama 9 por 6 listo, tarea para ponerle la carita feliz correspondiente listo, muy bien, sigo, 7 por 6 y 3 5 0 5 y 5 0 a 1 4 y 1 5 y 7 4 y 1 5 y 7 12 entonces da menos 1200 acá más 1 todo sobre 16 listo, menos 1200 más 1 ¿cuánto? 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 menos 1000 sobre 16 ese sería nuestro número que va aquí ¿estamos? ya está eso es todo listo, eso fue con cruz carita pues si se puede simplificarse mira pensaría que no de pronto porque este es par y ya de pronto puede generar un conflicto mientras tratamos de simplificarlo pero de pronto puede tener mitad tercera ah, ¿es algún hueón? sí, creo no sé es que es menos 25 no, no, no no, no no, no no, no no, no es que es 25 menos 100 sí, ya está sí, ya está sí, sí ya está eso, entonces menos 1199 sobre 16 ¿si lo ven? ¿pregunto? ¿está claro? sí bien, entonces esa es la técnica recuerden en matemáticas siempre el objetivo es como buscar la técnica más sencilla la que menos esfuerzo requiera quizás está la que menos esfuerzo requiere pero no siempre que tenga menor esfuerzo implica que sea la mejor ¿sí? esta es una técnica más óptima ¿por qué? porque salen números muy que generalmente muy grandes entonces uno en una buena forma es buscar el mínimo común múltiplo ¿cierto? entre un par de números o entre tres o entre cinco números y mirar cómo se hace ¿listo? no lo voy a poner a buscar de tarea o sería hasta bueno ¿cierto? no averiguar que es mínimo común múltiplo no tarea averiguar que es mínimo común múltiplo ¿listo? tranquilos sé que me van a odiar y no me preocupa el futuro es incierto ya después de que llegue y se acabe este semestre ya no me importa ¿si estamos? lo importante es que estudiante que estudió conmigo tenga nivel eso es lo único que me importa que algo le haya quedado en la cabeza ¿si estamos? ya después de que me salga no me hablan no me importa ¿pregunto? ¿está claro? listo ahora miren este tipo nos planteó un ejercicio es un ejercicio interesante entonces voy a hacerlo tan claro que lo tiene bien cuadrado y eso es bien chévere síganme super drive conmigo miren dice lo siguiente tengo 5 a la 2 y 5 a la 1 ¿si estamos? entonces me queda 5 a la 2 menos 1 ¿que por qué? porque esas son propiedades de potenciación bases iguales y el exponente se resta ¿estamos de acuerdo? entonces queda 2 menos 1 ¿y eso cuánto da? 5 eso da 5 pero ahora hay alguien que no sabe mucho de potenciación es más es una persona que escasamente sabe aritmética pero no sabe álgebra entonces lo hace a los chips ahí dice ahí ya sobraría un cuadrado más hace más más no pero ahí sí sí ahí sí aquí es donde estaba listo entonces digo 5 al cuadrado sobre 5 a la 1 es lo mismo que tener 25 sobre 5 pues la gente ya digamos insisto que esa aritmética dice 25 dividido 5 5 5 pues da lo mismo ¿estamos? lo que pasa es que pues esto es con tecnología y esto es digamos de la manera tradicional pero cualquiera de las dos es completamente válida ¿estamos? muy bien entonces miren el problema que nos plantea este señor que me parece supremamente interesante y es cuando nos reta a completar los cuadrados ¿listo? y eso parece llevarnos a una tarea y les voy a dejar en ¿qué llamas? ok aquí no me está aquí se hicieron no más no más miren el problema es el siguiente miren voy a escribirlo tal cual el tipo dice tengo esta esta expresión 4x cuadrado más 4y cuadrado más 20x tengo que decir y más 37 igual 0 entonces miren ahora el reto es diferente ahora el reto no es para aquí ahora es para allá no así o sea ahora él dice vean hermano les presento esa ecuación ¿sí? quiero que de esa ecuación lleguen a la ecuación canónica de la circunferencia así lo que hay que divertir o sea ya sabemos cómo de la canónica ir a esta ¿sí o no? fácil ahora lo que dice dale hermano les presento esta ecuación ahora vaya de esta ecuación a la ecuación original canónica ¿sí sacaron? o sea la ecuación r igual a raíz cuadrada de bla 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 ¿sí estamos? entonces vamos a rayarlo lo voy a hacer paso a paso primero todo para que entiendan cómo se hace y ya en el taller pues les quedan exactamente del 31 al 40 y del 41 al 48 ¿eso ya lo han hecho? sí los habían hecho pero con ecuación canónica porque yo les dije hagan eso con ecuación canónica pero es que resulta que el ejercicio es decir la ecuación del círculo en forma general ahí sí porque no es general ¿sí lo ven? entonces tiene que hacer del 31 al 40 en forma general y del 41 al 48 para pasarlo a la forma canónica que es lo que nos va a enseñar justamente en este momento el profesor Don Marieto es decir miren primer paso el primer paso es el siguiente vamos a tratar de que x cuadrado y y cuadrado queden solos vamos a tratar que x cuadrado y y cuadrado queden solos y entonces el más nos recomienda y tiene bastante sentido dividir todo entre 4 ¿para qué? para que